Buenas tardes, ahora quiero compartir con ustedes un poema de mi poemario Vida en Poesía y especialmente en la fecha del natalicio de Roque Dalton, nuestro querido poeta. Entonces soy Marixa de Rivera y aquí va el poema Roque Dalton. Te leí y pareciera conocerte con tus inquietantes frases profundas y rítmicas que agudizan los sentidos en trascendencia como espiando el oleaje de tus pensamientos. Hoy te leí y pareciera vislumbrarte en una grieta del tiempo que muestra tu figura anquilosada de agilidad pensante, reflexionando en el acre de tus días tormentosos por el dolor ajeno de muchos, ante el cual pocos quieren ser voz de los indefendibles. Hoy rasgué la solapa del tormento humano y viví tu dolor en frases que inquietan el alma, en el murmullo adormitado del que pasa en vigilia queriendo incendiar con poesía la realidad resguardada entre peroles y cenizas. Te conocí y hasta pude contemplar tu te sufriente ante el ojo que descubre la belleza de reo atormentado, ante tu deseo de liberar al oprimido aquel que goce en la miseria y que en silencio feroz se traga sus lamentos. Y sentí tu corazón hinchido por amor, por dolor, por vacío. Te leí, te conocí, percibí tu respiración agitada ante el amor prohibido, las manos temblorosas ante las flores de fuego, las lágrimas prohibidas ocultadas ante el insulto, era el pueblo de temores que un día te acogió. Te leí y sufrí contigo, percibiendo el aullido agazapado que presagia tu muerte, sentí tu pecho agitado cuando la verdad se reclama, mientras se teme el sórdido golpe y los ríos de sangre que anunciaban la trémula partida de un jazmín dolido. Te leí y me has dejado remanentes palabras de tu visión humana, tu poesía de silencio que desesperada no quiso callarse, los bramidos, las luchas, la locura del pensante que se asfixia, la sed de la garganta atragantada de la patria. Te leí, te conocí, te percibí en un libro y te has ido. Bueno, les invito a seguir leyendo, tenemos grandes poetas en nuestro país y mucho que aprender de ellos. Bendiciones.